La visión de Uniminuto ayudó a crear la visión de mi emprendimiento porque toda la visión de Uniminuto como ser social me llevó a enamorarme también de las personas con mi práctica en responsabilidad social, con las materias que uno ve, con las actividades que uno hace en la universidad pues empieza uno a entender de qué es un emprendimiento social En una hora me gano 70 mil pesos, me voy a Cámara de Comercio y se inscribe en la empresa como Arte, Recreación y Talleres ARTB Saler Entonces creo que lo que he vivido con Dios y lo que he vivido en Uniminuto han sido muy ligados a lo que Dios ha querido hacer en mi vida